Las opciones nos van a dar a ellos, a nosotros, a nuestras pérdidas, el pago de las planillas, el pago de los alquileres, el pago, por ejemplo, el señor de la gasolinera, que es el que va a ver mayormente entre todos afectado, que también nos acompaña. Ellos no nos dan ninguna solución, simplemente ellos dicen los intereses de unos pocos no pueden afectar a los demás, pero de ahí vamos hasta el sentido común, nosotros pagamos impuestos, nosotros tenemos que hacerle frente a todo ese detalle. Así de claro fue un grupo de comerciantes de Lollón y La Palma de Pérez Celedón. El cierre del paso por el puente durante dos semanas los tiene preocupados por las pérdidas que registrarían sus negocios. Ahí tomamos la decisión de mejor llegar ahí a donde estaban ellos y realmente se mantiene la negativa, ellos no hacen ni por dónde ayudarnos, realmente, como decían los compañeros, tenemos muchas planillas, por ejemplo, el muchacho del del Tajo tiene más de 50 empleados, ahí la gente la bomba, yo yo sufrí eso la vez pasada cuando se fue el puente del famoso Zapochingo, estuvimos mes y resto dando la vuelta y eso fue, aparte de los desastres que se hacen en los caminos de Rosario, Pacuadra y Santa Rosa, que eso también tenemos que considerarlo, ¿verdad? Nosotros estamos anuentes a llegar a una solución pacífica. Para estos comerciantes, la afectación que podría provocar el cierre va más allá de Pérez Celedón. Cabe destacar de que la afectación no solamente es nuestra, sino que también eso afecta a la Cámara de Turismo de lo que es la zona dominical, lo cual anteriormente se vio afectado con el asunto del puente. Si bien la empresa está haciendo los desvíos correspondientes, digamos, para no privar del libre tránsito a los usuarios, estos tampoco para ninguno de ellos va a ser muy cómodo y muy aceptable tener que dar la vuelta por el Rosario, Pacuadra, y la otra que sería por Santa Rosa. Nosotros hicimos una pequeña investigación acerca del caso y llegamos a la conclusión y a la investigación de que el cartel de la licitación que se le dio a la empresa MECO, que fue la ganadora de esta construcción por parte del Estado, dentro del cartel no hay ningún punto que se hable, que se le permita a ellos hacer un cierre total de la vía. Durante las últimas horas pudieron conversar con Ronald Castillo, quien es el ingeniero encargado de esta obra. Y es que entre las cosas que el ingeniero nos dice, dice que es un cierre por 14 días. Si no se cierra por 14 días, ellos van a tener que durar mes y medio más en la construcción del puente. Entonces ellos tenían que haber previsto todo eso, porque no contempla un cierre total, solo un parcial. Entonces ellos lo que quieren hacer es economizarse cerrando el puente, mes y medio de trabajo de ellos, que les representa costos a MECO, sin importar que los negocios que están en la vía pierdan económicamente, se dan dañados por el no paso de los carteles. Y es que desde Loyón hasta La Palma, existen variedad de negocios que ya sufrieron en octubre de 2017 algo similar. Tenemos la gasolinera, tenemos, entre ellos tenemos soas, tenemos bares, restaurantes. Si bien ya nos visitan, ya cada quien tiene sus propios clientes, nos visitan para compartir, para pasar sus ratos a menos, porque les gusta el trato, tampoco ellos van a llegar al lugar. O sea, estamos hablando también parte de lo que es los negocios de La Palma. Ahí tenemos un bar, restaurante, tenemos un negocio tipo pulpería. O sea, hay varios negocios. Podemos estar rondando, ¿qué tipo? Unos 10, de 10 queda 15, más o menos. Un promedio de negocios, ¿verdad? La preocupación que viven los llevó a presentar un documento ante el CONAVI. Estamos en documento ahorita al CONAVI, hoy mismo lo presentamos al CONAVI, para hacer, hacer, en evidencia de eso, del carácter urgencia, de urgente que tiene, por el destiempo de la nota que presentó MECO. Además, las pérdidas económicas grandes que vamos a tener todos los vecinos de por ahí. Entonces, lo que estamos solicitando ahorita es la ayuda, realmente que nos, que se sienten, que digan, está bien, porque si hay que hablar con los vecinos, abrancar una cerca y después volverla a hacer, todo eso se puede hacer, todo eso es nada más de conversarlo. Pero es, por favor, que nos den un visto bueno, para poder abrir un paso, porque eso realmente, como lo explicaba aquí, en el cartel, nunca se dice que se va a cerrar. Ellos quieren una solución. Entonces, mientras esto, que vamos a hacer nosotros, vamos a tener que cerrar nuestros locales, vamos a tener que pagar, igual nos va a llegar el alquiler, igual nos va a llevar los demás gastos, de planillas, otros, otros, otros rubros. Entonces, esas son las afectaciones que nos preocupan a nosotros, y que necesitamos, que por lo menos ellos nos escuchen, y que tomen en cuenta, no solamente las peticiones, sino las soluciones que nosotros les estamos poniendo bajo la mesa a ellos. Este grupo de comerciantes espera encontrar alguna respuesta a estos cierres, que están programados desde el 9 y hasta el 24 de marzo.